¿Y qué estás leyendo ahorita? Pues tengo un club de lectura que se llama el club de lectura añoñísimo, que justo nació por esto. Así se llama, así se llama, que es de libros de ciencia. Y entonces ahorita estamos en el tercer libro desde que inició el club, que es, se llama la red oculta de la vida, que es de hongos. Este, y está padrísimo. Ay, qué dinos de los hongos, porque son súper, bueno, súper mágicos de que se conecta y como tal la naturaleza es mágica, ¿no? Pero a ver, no, están increíbles y hay, sí, pues hay muchísimo que decir, pero no sé por dónde empezar. O sea, son una forma de vida, pues diferente de las plantas y de los animales, ¿no? Son su propio reino y se comportan entonces de maneras que son también muy distintas y que desde diversos ángulos como que ponen en entredicho varios conceptos que tenemos, como por ejemplo el de la individualidad, porque los hongos, o sea, como que cuando piensas en un hongo ves al champiñoncito, ¿no? En el bosque. Pero abajo, o sea, ese es nada más su cuerpo fructífero, es decir, es por donde saca esporas y se puede reproducir. Pero el hongo está por abajo, en el micelio, que es como si fueran sus raíces, que no son raíces porque es plantas, porque no son plantas, que es como una red, como hilos de algodoncito, haz de cuenta, pero que pueden conectar, o más bien esa red puede medir, no sé, kilómetros y kilómetros cuadrados. Y a través de esa red se conecta información de bosques enteros, porque esos hongos tienen relaciones con las raíces de las plantas, a través de las cuales intercambian diversos tipos de moléculas, pero entonces pueden mandar información de un lado a otro de un bosque rapidísimo. Entonces, por eso se llama La red oculta de la vida, este libro. O sea, realmente son una red que está conectando ecosistemas enteros, ¿no? Por debajo del suelo. Bueno, y muchas más cosas. Está padrísimo ese libro. ¡Órale! ¡Guau! Sí, quién sabe cuántas sutilezas, es como el wifi de los algodoncitos, pero ha de ver mil sutilezas que están haciendo en el ambiente. Es que, por ejemplo, esa metáfora de que es como el internet de las plantas, está desde el punto de vista muy de las plantas. O sea, como si el hongo sirviera para que las plantas se comunicaran. Y bueno, de cierta forma sí, pero eso deja de ver todas las funciones que puede tener esa red para los hongos mismos, por ejemplo, o para otras especies incluso. Entonces, y como que no se estudia tanto, o sea, como que hay menos micólogos, que son los que estudian a los hongos, que botánicos, por ejemplo, o que zoologos. E históricamente se han estudiado mucho menos a los hongos. Entonces, también hay un montón, o sea, a mí me da un montón de emoción, como estas cosas que todavía no se saben y no se han estudiado, y que cuando las sepamos, pues van a hacer que cambie cómo vemos a la naturaleza. Y las explicaciones que nos damos sobre la naturaleza, que después a su vez repercuten en como las explicaciones que nos damos sobre nosotros mismos. Explicaciones que tienen que ver, por ejemplo, pues eso, con la conexión, con la cooperación, con qué significa ser un individuo, con qué significa estar en contacto con otros y la importancia de eso. En fin, o sea, a mí también las cosas que tienen que ver con la naturaleza desde el punto de vista científico me conectan mucho con las metáforas que hacemos para el entendimiento de nosotros mismos como personas. Ok, ¿y qué es lo que dicen de la conexión? O sea, que son como una parte importante, o qué pasa si hay un honguito solo o qué? ¿Qué es lo que dicen de la conexión? No, pues más bien que no se saben un montón de cosas, justo, ¿no? O sea, que esa red oculta de la vida seguramente tiene un montón de funciones que todavía no sabemos. Ok, ok. ¿Y algún otro libro que estés leyendo ahorita? Mentores.